Y después, espérate, y después le digo yo, está bien, vamos a pagar son tríos y tú no vas a jugar pelotas, está bien, no, a mí no me gusta jugar en tríos ya, oh, oigan, ¿me vio ese fey? Sí, estoy viendo a ese, pero es perfecto, ya, pero ese cabrón fey, gracias por ese cabrón fey, nadie me lo quite en la liga, ya, lo que es para los malinos. Oye, yo, tú sabes cómo.